¿Cuántos años que el Señor está aquí esta mañana? Aquí está el Señor Tú de milagros y amor Salas y gracias a los que amor Incomparable Eres tú Días en la oscuridad Llamamos por tu libertad Incomparable Eres tú Niños de grande Niños de fuerte La de su muerte La de su muerte La de su muerte Y esa de salva No necesitan a mi Dios Mi Dios Mi Dios Si Dios Si Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Libro de Génesis capítulo 41 Capítulo 41 de Génesis Verso 33 Capítulo 41 Capítulo 41 de Génesis Verso 33 de Génesis capítulo 7 Ecclesiastes capítulo 7 Amén Digo de Ecclesiastes capítulo 7 Gloria al nombre del Señor Está después de Proverbios ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? El verso 12 dice Porque escudo es la ciencia Y escudo es el dinero Mas la sabiduría excede En que da vida a sus poseedores Capítulo 10 del mismo libro de Génesis 3 Capítulo 10 Capítulo 10 ¿Tú venía el Señor? Verso 19 Dice la Biblia Por el placer Por el placer se hace el banquete Y el vino Alegra a los vivos Y el dinero Sirve para todo Amén Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús Para que Dios nos enseñe En esta mañana Podamos entender Podamos salir de este lugar Con un pensamiento Más maduro Con un conocimiento Más pleno De lo que el Señor quiere Amén Vamos a orar Soberano Dios Todopoderoso Te damos gracias Señor En este día Que tú eres bueno Padre Señor Tú eres el dueño Señor De este pueblo Y sus necesidades Señor Hay una palabra sencilla Señor Fácil de entender Fácil de entender Por el oyente Padre mío Háblanos de una manera especial Señor Que nos ayudes En el poderoso nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Amén Y amén Por el Señor Por el nombre del Señor Bueno, bueno Tomen asiento Tenga la amabilidad En este Mañana Terminamos una serie Acerca de lo que es La autoridad ¿Verdad que sí? Lo hablamos Estuvimos unas cuantas dominicales En esta área La rebeldía La autoridad La obediencia Y la semana pasada Tuvimos una enseñanza Acerca de Que Jesús es el mejor amigo Hablando del culto misionero Que el hombre Si el hombre Necesita un amigo No hay mejor amigo que Jesús Amén Que Jesús Pero entonces Hoy vamos a A iniciar Una serie Y vamos a hablar acerca De lo que es la mayordomía Con el nombre del Señor Jesús ¿Cuántos dan un alabanza El Señor? Con el nombre del Jesús ¿Cuántos están contentos Esta mañana? Con el nombre del Señor Se requiere que los administradores Los mayordomos Sean hallados Fieles Fieles No sé si lo de aquí Van a ver la diapositiva Bueno Los versículos Si no Aquí Aquí al frente Lo ven todo Para que Porque no sé Si ahí se ve bien Si ahí se ve bien Dios se puede Alabanzas al nombre de Jesús Quiero decirles algo Este Dios Que nosotros tenemos Es el único Dios Que hay ¿Alguien tiene alguna duda Acerca de eso? ¿Cierto que no? No hay duda De que Dios Es bueno Y es el único Dios Que hay Este Dios Es el dueño Absoluto De todo Nadie estuvo Con él Acompañándole Para crear Él no formó Sociedad Con nadie Él solo Lo hizo todo Lo creó todo Él solo Dueño absoluto Y desde el principio La Biblia Enfatiza La posición divina Que todo es de Dios Y nada es nuestro Nada Nada es nuestro No que esto es mío No, no es suyo Todo Ni los hijos Son nuestros Son prestados Ni los hijos Son nuestros Ay, ¿por qué te lo llevaste? Es que en caso era tuyo Si de Dios es todo ¿Verdad? De Dios es todo El problema es cuando Nos queremos adueñar De lo que no es nuestro Y llega el dueño Y reclama lo que es suyo En el capítulo 1 De Génesis Usted lo va a leer luego En casa Nos encontramos Con En 31 versículos Y en esos 31 versículos Nos encontramos 31 veces Está registrada La palabra Dios La palabra Dios 31 veces Está registrada Alabanza Alabanza Al nombre del Señor En el segundo capítulo 13 veces más Así que en el primero 31 veces En el segundo 13 veces más Haciendo un total De 44 veces Dios 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 Haciendo Haciendo alusión De que todo Es de Él Y pertenece a Él Y todo lo que existe Es por Él Alabanza Al nombre del Señor Él es el Creador Salmo 50 10 Dice Porque Mía es toda Bestia del bosque Y los millares De animales En los collados Conozco A todas Las aves De los montes Y todo lo que se mueve En los campos Me pertenece Mío es el mundo Y su plenitud También dice Salmo 24 1 De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en Él Habitan Es de Jehová Y por qué Es de Él El siguiente verso Lo dice El verso 2 Salmo 24 Porque Él La fundó Él la hizo Él la fundó Sobre los mares Y la afirmó Sobre los ríos Así que de Jehová Es toda Estía del bosque Y los millares De animales En los collados Todas las aves Le pertenecen Pero además De eso Dice que La tierra Y su plenitud O sea Todo El mundo Y los que en Él Habitan Eso Está hablando De un todo Por un todo Todo es de Él Ahora El mismo de Ajeo El capítulo 2 El verso 8 Sí porque Como vamos a hablar De mayordomía Hay que tener claro esto Para ubicarnos bien Para ubicarnos bien Porque ahorita Va alguien y dirá Tengo como cuento Esto es mío No es suyo Estamos poniendo Las cosas claras Según lo que dice La palabra de Dios Ajeo 2.8 Dice Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová De los ejércitos Es de Dios Es de Dios No es que yo me la gano Yo soy el que trabajo ¿Quién te dio la vida? Para que puedas ir a trabajar Y ganarte ¿Quién te dio la vida? Todo es de Dios Ezequiel 18.4 dice He aquí que todas las almas Son mías Y el alma que pecare Esa alma morirá Todo es de Dios Todo, todo, todo ¿Quién quiere dar una alabanza Al Señor Jesús? El Señor Jesús Ahora Como nada es nuestro ¿Qué somos nosotros entonces? Somos mayordomos Estamos manejando algo Que no es nuestro Somos administradores Y algún día Nos pedirán cuenta De nuestra mayordomía De nuestra mayordomía ¿Qué hemos hecho Con lo que Dios Nos ha dado? Gloria al nombre Del Señor Jesús Entonces claro Eso de que todo Es de Dios De que nada Es nuestro De que nada Es nuestro Todo le pertenece A Dios Entonces vamos a dar inicio A esta enseñanza En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor En Jesucristo Se dice que Por tanto Prograce el faraón De un varón Prudente y sabio ¿Para qué? Para que administre Para que administre Se necesita prudencia Y sabiduría El predicador Nos dice En Eclesiastes Que la ciencia Escudo es la ciencia Y que el dinero También es un escudo Es un escudo Más la sabiduría Excede Luego nos dice Que el dinero Sirve para todo Quiero dejar algo claro El dinero No es un No es nuestro Dios Será el Dios De mucha gente Pero no es nuestro Nuestro Dios Se llama Jesucristo Pero hoy vamos a mirar Cómo manejamos El dinero Que Dios nos da Vamos a hablar de eso De eso en esta mañana Cómo manejamos nosotros El dinero Que Dios nos da El título ¿Sabe usted manejar El dinero Que Dios te da? ¿Lo sabes manejar? Porque no es tuyo Dios te lo da Pero tú Lo sabes manejar A ver Le sucede a usted Esto con frecuencia Le alcanza el dinero Al final de mes O cómo llega usted Al final de mes Usted presta dinero Con regularidad Es de los que mantiene Prestado Usted es tremendo banco Tremenda caricia A todo mundo A todo mundo le presta A todo mundo le presta A usted dinero ¿Cuántos de los que están aquí Pueden llegar A fin de mes? Gloria al nombre Del Señor Y presta Se vuelven Prestavistas Y mantienen Peleando con todo mundo Porque no le pagan ¿Gasta usted Su dinero Sin control? Usted es un Derrochador Compulsivo Hay gente Que no puede Tener nada En el bolsillo Porque se lo gasta En lo que sea No puede Tener algo Porque se lo gastó En cualquier cosa ¿Le da a usted Prioridad Su dinero? ¿Usted ahorra? ¿O inexplicablemente Su dinero No le rinde? No le rinde Su dinero Mire que Aquí vamos a aprender A ver si O vamos a mirar Si sabemos manejar Bien lo que Dios nos da ¿Cómo empezar A administrar Mal el dinero? ¿Cómo empezar Mal a administrar El dinero? Comportamiento Mejor conocido Como ávalo Es el deseo Incontrolable De tener más A costa De retener Y compartir Con otros ¿Me explico? Es el deseo De tener más De tener más ¿A costa De qué? De compartir Con otros Según la necesidad De otro Primera de Corintios 10 dice Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino De Dios Los ávaros Los ávaros No heredarán El reino De los cielos Un ávaro Nunca está satisfecho Siempre Quiere más Y más El avaricioso Siempre Quiere más El avaricioso No se contenta Con lo que tiene No se contenta Con lo que tiene La Biblia dice Teniendo sustento Y abrigo Estar contentos Con esto Levante la mano El que hoy Tiene abrigo A ver Pero ahí estaba ¿Esté contento Con eso? ¿Por qué no se contenta Con eso? No, usted quiere más Que usted Amaricioso Pastor ¿Por qué me dice así? Porque es así Hay un versículo Que me encanta Que dice No me des mucho Para no olvidarme Hay gente Que Dios no bendice Porque Dios Conoce ese corazón Dios conoce La verdadera intención De ese corazón Eso no lo bendice No me des mucho Para no olvidarme De ti No me des poco Para no renegar Manténme De que El pan necesario Sustento Y abrigo Y yo creo Que en esta mañana Todos podemos Dar testimonio De que el Señor Ha sido fiel Y nos ha sostenido Sustento Y abrigo Nos ha dado Amén Amén Nos ha dado Pero el avaricioso Tiene un deseo Incontrolable De gastar Gastar Y gastar De gastar Gastar Y gastar Pero para él Pero para él Solo piensa en él En él No ve la necesidad De otro Solo ve su necesidad El derrochador ¿Cómo empezar a administrar ¿Cómo empezar a administrar mal el dinero? Derrochador Malgastar No tener control Sobre lo suyo Lucas 15-14 Dice Y cuando lo hubo malgastado Y cuando lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Proverbio 21-20 Proverbio 21-20 dice Tesoro precioso Tomé del bien Y se deleitará Nuestra alma Con grosura Entonces el derrochador Es un comprador compulsivo ¿Cuántas veces Hemos comprado algo Y lo hemos archivado? Porque no lo necesitábamos Lo compramos Y como se compró Ahí está Ahí está Malgastó el dinero Simplemente Se dejó llevar De la vista Y luego Hay Señor Jesús Que me van a cortar La luz Ayúdeme Bendíceme Y el Señor le dice Pero es que yo ya te bendije A ti Si no que ese era Para que pagaran la luz No para que te fueran A comprar unos tacones Cuando ya tienes En el armario 5 ¿Verdad? ¿Cuánto dan Un alabanza el Señor? No, porque es que vamos Y entonces vemos La chaqueta ahí Uy, esa chaqueta Dios mío Está en rebaja 50% Yo la tengo que comprar Es que está en rebaja Tengo que aprovecharlo Claro, aprovechelo Y te compra la chaqueta Y luego llega a la casa En el armario Y tiene como 7 chaquetas Más ahí Abrirle espacio Y luego va a mirar Y no tiene zapatos Entonces ¿Aprovechó O desaprovechó? Porque lo que necesitaba Era zapatos No chaqueta Pero se dejó llevar De la vista Se dejó llevar De la vista Y entonces Nos vamos para el mercador Y hacemos el mercado Del mes Y tenemos comida Para el mes Pero como pasamos Por allí Uy, esas hamburguesas Están como buenas ¿Cierto? De vez en cuando puede ser Pero cuando se convierte En algo deportivo Se quiembra cualquiera Se quiembra cualquiera Y teniendo la comidita En casa Y aparte de que eso Ya le hace daño Y lo engorda y todo Y lo pone feo ¿De verdad? ¿No habría el nombre Del señor? No, pague dos Y lleve tres Pero si no lo necesito Pero el derrochador El malgasta el dinero Malgasta el dinero Usted está en la sociedad O cae usted en la trampa De avisos como Lleve hoy Y empiece a pagar Dentro de Uy, esta es la oportunidad Mía Esta fue la respuesta De mi Cristo Dios mío Yo sabía Y se va usted Y claro Usted se lleva eso Y está usted Disfrutando bien bueno Pero cuando empiece a pagar Entonces Uy, en la que me metiste Señor Se necesita Sabiduría Y prudencia Amén Amén Y entonces Lleve hoy Y empiece a pagar Dentro de tantos Pague dos Lleve tres Pero si no lo necesitan No es necesario Adquirir ese producto Llévenlo a plazo Sin intereses Y eso usted Como que Uy, Dios mío Solo una firma Y obtenga Su tarjeta De crédito Y usted Como de una Pone ahí la firma Y eso Y ya usted Como un jeque Andando por el centro comercial Con tarjeta aquí Tarjeta aquí Tarjeta aquí Se cree tremendo duro Ya usted Y se está metiendo Ese tremendo lazo Amén A mí no me gustan Las tarjetas Porque vive Uno empeñado Vive uno empeñado Luego Estamos trabajando Y vamos a retirar La nómina Que nómina Ya la llevó Todo el banco Vive ese empeñado Usted Y entonces Usted está con la tarjeta Aquí Y con la tarjeta Allí Y pagando intereses Sencillamente ¿Para qué voy a comprar Algo que no necesito? Si hay otras necesidades Señor Ayúdame Mira que el banco Me tiene apretado Esas tarjetas Señor Mira Yo sé que tú eres bueno Y hasta ayudan Y todo Y el señor Lo que le dice es Ya te ayudé Lo que pasa Es que eres Mal mayordomo Usted disipa Todo lo que yo le di Lo utilizó Para algo Que no se lo di Mal mayordomo Mal administrador Derrochador Derrochador Y José le estaba diciendo Al faraón Hay que guardar Porque viene El tiempo De escasez Cuando venga El tiempo De escasez No es que Dios No le haya bendecido Sino que usted No guardó Cuando vino La bendición No administró No guardó No ahorró Amén Si porque el señor Le va a decir No 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 Es que A ver Bueno voy a decir El nombre mío Para que nadie Se sienta aludido A ver Edison Es que Es que yo no te bendije Para ese antojo Yo te bendije Fue para eso Para que pague El alquiler No para ese antojo Simplemente Edison Eres un saco Roto No lo sentí De ninguno Edison Debes aprender A manejar Lo que yo te doy Yo te bendigo Y te esparrama Todo lo que yo te doy Eres un saco Roto Cuando Dios Se nos bendice Si no es que No sabemos Cómo administrar Su bendición Ahora Hay otros Que cuando Dios Los bendice Se les sube Y Dios dice Oh que le di Diez euritos Y me da como de puso ¿Cómo era que le decía? Porque con diez euros Eso mira a nosotros Por encima Ya ni saludan Ah como ya También Ya ni saluda Ya ni saluda Ya ni se acerca Ni se acerca Entonces ¿Cómo era Dios Dándole más? ¿Cómo se da? ¿Por qué? Porque quienes Dios bendice Y se les sube No es así Hay que mantener Una línea Bueno ¿Está bueno Verdad que sí? Acá viene lo bueno Pongan atención Todo tengo Que conseguirlo Ahora El que ama El dinero No se saciará De dinero Y el que ama El mucho tener No sacará fruto También esto Es vanidad Hermanos El dinero Sirve para todo Es verdad Lo leímos Pero nosotros Pero nosotros No amamos El dinero No lo amamos El dinero No es nuestro Dios No dependemos Del dinero Dependemos De la misericordia Y de la gracia Del Señor Jesucristo El dinero Se puede acabar ¿Cuántas veces Usted no ha recibido Dinero durante el mes? Y sin embargo Sin tener dinero En el bolsillo Ha tenido comida En casa Sin dinero En el bolsillo ¿Verdad? Es que tenemos Un Dios Que nos alimenta Que nos sustenta Que nos ayuda Que nos socorre Primero de Timotu Entonces alguien dice Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual Codiciándolo Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos dolores Otra apuesta De muchos dolores El que ama El dinero Alabanzas Al nombre Del Señor Lo más seguro Es que se extravíe De la fe Y le vengan Muchos dolores Por ello Y uno nota Cuando hay amadores De dinero Es porque Ven la necesidad Del hermano Y fueron Traspasados De muchos dolores Hay quienes Son amantes Del dinero Y por ello Se vayan levantando Hasta guerra Dentro de las mismas Casas Bueno ¿Cuántas guerras Se han levantado El dinero? Esposo Contraesposo Y esto es mío Y yo lo compré Con mi dinero Y es que A ver Que este coche Es mío Y esta casa Es mía Y yo he trabajado Y tú no has hecho Nada Porque la plata La cuenta La cuenta Es mía Y muchos hogares Muchos hogares Viven así En pleito En guerra En guerra A causa del dinero Aman Aman más al dinero Que a la esposa Aman más el dinero Que a los hijos Cuando más bien nos va Nos metemos en deudas Los bienes que se adquieren De prisa al principio No serán al final Bendecidos Los bienes que se adquieren De prisa al principio No serán al final Bendecidos ¿Qué sucede con esto? Que hay gente Que no tiene control Y viven endeudados Por todas partes Porque Quieren tener ese bien Ahora mismo Entonces Cualquier manera Un préstamo Por aquí Una mala jugada Por allí Y al final Esos bienes No traen bendición Claro Se endeudan Necesito esto ahora Este coche Lo quiero ahora Esta casa La quiero ahora El viaje Lo quiero ya Quiero viajar ya Ya me estoy viendo Por allá Uy que bueno Por allá En las Bahamas Me lo merezco Me lo merezco Y váyase su préstamo Porque Porque Quien lo quiere ya Pero lo que pasa Es que Como No tiene control De sí mismo Vive prestándole A todo el mundo Para que Para sus beneficios Para sus necesidades También Para sus antojos También Y a todo mundo Le presta A todo mundo Le presta Al principio Muy contento Con el fiado Con el préstamo Pero después Hay que pagar Después de que A ti te presten Recuerda Tienes que pagar Y hay quienes Prestan Sabiendo Que no tienen Con que pagar Y eso Es deslealtad Deshonestidad Eso es pecado Hay quienes Prestan Sabiendo Que no tiene Présteme Que yo lo pago Esta semana Mentira No tienes Con que pagar ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Présteme esos 100 Présteme esos 200 Y aquí prestó 100 Y 200 Pero por allí Le está diciendo a otro Présteme 200 Y aquí ya debe también Y por aquí a otro Présteme 50 Y por aquí a otro Présteme usted 5 Y a todos Los tiene un montón De frentes abiertos Y vienen los dolores De cabeza ¿De dónde voy a pagar ahora? Ahora me toca Esconderme al hermano Ahora me toca Escondermele a la hermana Mejor hoy no voy Al culto Y si ve al culto Y ve que el hermano Está por allí Entonces él se hace Por otro lado Aquí esto no pasa Pero hay sitios que sí Uy aquí Ve Ay para qué vino Este hermano Al culto Yo que le debo Llévatelo señor Yo que le debo A este hermano Me dañó el culto Hay poder en el nombre De Jesús Hay gente que si se gana 500 Se gasta 500 Y si se gana 2000 Se gasta 2000 Si se gana 5000 Se gasta 5000 Porque no son buenos Administradores No somos buenos Administradores Entonces Vamos a sacar Fiado ese ordenador Vamos a sacar Fiado ese ¿Qué otra cosa? A ver Diga Ayúdenme Ayúdenme Coche Televisión Televisión La cable El iPhone El PC7 Vamos a sacar Fiado un ordenador También Para que Y entonces le dice La hermana Ay contenta Con tener un ordenador Y le dice Papi Ahí no voy a hacer Unos pollos ricos Bueno Vamos para allá A sacar Fiado eso Y llega Oiga Y no se las cree Y ese día Se pone En la pinta Y va uno allá Que no es Todo el fiado Si aquí tengo Las firmas Y usted se baja Del coche Esperando que los vecinos Lo vean bajando Con leas cajotas Para que digan Uy mira el vecino Mira Y si se acoge A ver el coche Usted en el coche Anda por todos lados Baja la ventanilla Pone la mano así Te pone las gafitas Mira Con algo que no es ni suyo Es fiado No No lo rimo Pero es que es así Es así Y se mete uno En deudas ¿Sabe por qué? Porque como Tenemos un trabajito Y confiamos Que cuando me paguen Yo pago Yo pago Porque como a mi me pagan Entonces Cuando me paguen Yo pago Usted confía en eso Pero luego País se queda Sin trabajo ¿Y quién paga? A veces gastamos Más de lo que entra Si a usted le entran 500 euritos ¿Por qué gasta 700? ¿De dónde lo va a gastar? Y entonces se gasta 700 euros Cuando le entran 500 Y usted le dice No hermano Préstame que yo le pago El otro mes Pero hermano Ya le debes a 8 A 6 Es que si no No me endeudo Pastor No consigo nada No consigo nada Si no nos entendemos Bueno es un pensamiento Yo no lo comparto Pero lo respeto Miremos que dice la Biblia Proverbio 22 7 dice El rico se enseñorea De los pobres Y el que toma prestado Es siervo del que le presta El que toma prestado Es siervo del que le presta ¿Cuántos siervos del banco Habrán aquí? Porque le deben al banco Son siervos del banco El que toma prestado Es siervo del que le presta Trabajan Pero la anónima Ya la tiene el banco Y ustedes Uy que no me vayan a ingresar La cuenta Porque el banco Todo lo coge Lo coge lo que usted debe Y como hago Que me consigue Por otro lado Como la cosa aquí Porque es que Le debo al banco Le debo al banco Y que preocupación Y vais Conseguir un trabajito Y por Tiene que tener La nómina registrada Tiene que tener La cuenta bancaria Ya usted sabe Que no le va a llegar Completa la nómina Que el banco Queda con lo que Usted le debe Ya usted es siervo Del banco Se hace siervo Del banco Alabándale al nombre De Jesús Proverbios 6 dice ¿Cómo empezar a administrar Mal el dinero? Empiece a prestar O pedir prestado Ser abano fiador Miren lo que dice Proverbios 6 1 Hijo mío Si salieras Por fiador Por tu amigo Si has empeñado Tu palabra A un extraño Te has enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado preso En los dichos De tus labios O sea Estás atado Estás atado Si usted ha salido Por fiador De alguien Si usted ha prestado Algo Usted está atado Está atado Consejo Verso 3 dice Haz esto ahora Hijo mío Y líbrate Ya que has caído En la mano De tu prójimo Ve Humíllate Y asegúrate De tu amigo No des sueño A tus ojos Ni a tus párpados Adormecimiento Escápate Como gacela De la mano Del cazador Y como ave De la mano Del que arma Lasios Dice la Biblia Proverbios 11 15 dice Con ansiedad Será afligido El que sale Por fiador De un extraño Más el que aborreciera Las fianzas Vivirá seguro Vivirá seguro Con ansiedad Será afligido Cuanta gente Uy Que el hermano Pague Que el hermano Pague Y se le pierde El sueñito Usted está ansioso Porque usted salió Por fiador De alguien Mira lo que dice Proverbios 6 1 Alabanzas al nombre Del Señor Jesucristo Proverbios 6 1 Dice Bueno ya leí Proverbios 6 1 Proverbios 17 18 Dice El hombre Falto de entendimiento Presta fianzas Y sale Por fiador En presencia De su amigo Es lo que dice La Biblia Si usted es un Prestavista Usted falta de entendimiento Te falta De entendimiento El hombre Falto de entendimiento Presta fianzas Présteme Sigue Aquí tiene Aquí le presto Aquí tiene Aquí le presto Y luego vaya a correr Le ponen Tremendas peleas Hasta amistades Se pierden Hay que poner Un letero aquí Hoy no presto Mañana sí Todos los días Ponérselo ahí en la frente Hoy no presto Mañana sí Así que El falto de entendimiento Vive prestando dinero ¿Por qué? Proverbios 22 26 Dice No seas de aquellos Que se comprometen Ni de los que salen Por fiadores De deudas Si no tuvieras Para pagar ¿Por qué han de Quitar tu cama De debajo de ti? No seas de los que salen Por fiador De un amigo Si no tuvieras Con qué pagar Usted tiene un amigo Llamado Norbey Trabajábamos juntos Y él me dijo Edison Me voy a comprar Una casita En Colombia ¿Usted por qué No me acompaña Y me sirve De aval De fiador Sea mi fiador Para comprarme La casita? Que yo pago Yo le dije No, no, no Es que Si yo Pongo la firma Como aval Yo estoy diciendo Con eso De que si él No paga Pago yo Y hasta ahora Llevamos una buena Amistad Entonces la Biblia El diólogo Nos aconseja Si no tuvieras Para pagar ¿Por qué Han de quitar Tu cama De debajo de ti? Entonces Nos encontramos Con gente Con ansiedad Que no puede dormir Porque anda De prestavista Porque ha servido De avalo De fiador A alguien Y entonces Ojalá el hermano Pague esa letra En el banco Ojalá la hermana Pague esa letra Uy Dios mío Me van a Me van a ¿Cómo se dice? A embargar Mi nómina Por causa Del hermano Que no paga Entonces ¿Qué dice? Si no tuvieras Para pagar Entonces usted Me dice a mí Hermano Edison Usted me serviría Diabal Para yo Sacarme un coche Yo le dije Yo miraría Mis finanzas Miraría Mis finanzas Y dijo Lo siento Hermana No puedo ¿Pero por qué? ¿Dónde está El amor de Dios? No Aquí no hay que tratar Eso Porque muchos Te meten por ahí ¿Y dónde está El amor de Dios? No, no hay que tratar Eso Hermano No puedo No puedo servirle Diabal Para ese coche Porque yo no tengo Con qué pagar Ese coche Hermano Respeta Es que no lo va a pagar Usted Lo voy a pagar Yo Si Eso dice usted Ahora Que está Pero dentro De seis meses No sé Cómo estará Su situación Dentro de un año No sé Cómo estará Su situación Si estará Trabajando O no Y por falta De trabajo Deja de pagar ¿Y a quién le van a Comer? A mí Y como yo no tengo Con qué pagar Pues no puedo Hacerle Abal Eso Los enseña La Biblia Eso Los enseña La Biblia Pero ahí están Personas Que no saben Cómo hacer Que metieron En una deuda Se metieron En un préstamo Y no saben Cómo salir De allí Y entonces Quieren poner Al pastor Ayunar También por eso Asegúrate Que tú tienes Con qué pagar Antes de salir De fiador Porque usted Sale por fiador Y se le va El sueño Señor Que el hermano Le vaya al banco Hasta ayunando Y todo Una ocasión Una hermana Se me acercó Y me dijo Hermano Pastor A ver si usted Puede hablar Con Con Julano Es que le vendí Mi coche Y no me ha Pagado Y ya hace Tanto tiempo Y no me ha Pagado Y entonces Yo me quedé Mirándole Y le dije Bueno hermana Es que ¿Usted por qué Me va a meter En chicharrón A mí? Es que me va A meter A mí En eso Si usted Cuando hizo El negocio Con Julano No me llamó Usted no hizo El negocio Con Julano Delante de mí Usted no Quedó En esto En esto No pidió Consejo Pero ahora Ya me quiere Envolucrar A mí Ahí Que allí Yo colgo Ahora yo Y colgador También No es así Hermano Tenga En cuenta Con quien hace Negocios Deben tener En cuenta Eso Vea Está enseñándole Para que hablemos Todos en lengua Y se hagamos Todos llorando No 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 es Trata Para que Nosotros Aprendamos Aprendamos Algo En esta mañana En una ocasión Un hermano Estaba conmigo Y le llamaron Por teléfono Uy No puedo contestar Y no contestó El teléfono Y llamó A la esposa Tampoco Le contestó Y dice Pues yo no hablaré Yo estoy delante De mí Yo no era Pastor todavía Y dice No Vamos a tener Que cambiar De teléfono De número Que pena Con la hermana Y todo Pero no Que había Pasado Me contaron La historia Resulta De que La hermana Había sido Avante Para que ellos Comparan Una casa En Colombia Y ellos Tienen su casa En Colombia Y la hermana Aquí Le está pagando La casa Te la está Pagando Que porque Ellos no tienen Con qué pagar Que qué van a hacer Me voy a robar Pues Esa es una Responsabilidad Tremenda De la otra Pobre Hermana Ahí está Ahí está Por eso Les repito Antes de usted Salir por fiador De alguien Mire si usted Tiene con qué pagar Porque la otra Persona puede tener Muy buenas Intenciones De pagar Pero se puede Quedar sin empleo Y qué va a hacer Pagas tú Pagas tú Por el nombre De el Señor Entonces es mejor Decirle No, no te presto Sigamos siendo amigos Hay quienes Se le presta Y creen que uno Se le olvidó Que prestó Uy se le olvidó Al hermano Que le debo Diez euros Ya le olvidó Y el hermano Hermano Se le recuerda Que hace como ocho años Usted me debe Se le recuerda Hermano Que usted me debe Sino que como no le cobran Usted cree que se olvidó No, ahí está Ahí está en la memoria Hermano Usted antes de que Le acerquen Acerquense Aquí pago Porque así como Tuvimos cara Para ir a decirle Hermano Présteme Igualmente Aquí en España Se usa una Una expresión Hay gente Que tiene mucho amor ¿Cierto? ¿Cierto? Que sí Y entonces Debiendo No pagan Sino que Usted lo ve por allá Es que estrenando Usted lo ve por allá En bendición Y al que le debe Está ahí mirándole Pero como es posible Y a mi no se me ha acercado Por lo menos Abonarme Si sean cinco euritos Que abonen la cuenta ¿Qué dice la Biblia Acerca de eso? Alabanza La nombre del Señor Miren Hay quienes Le pagan Escondite A los hermanos Que les deben Porque no tienen Con qué pagar Le dije Que en ocho días Le pagaba Y ya van quince años Bueno no yo ya le pago Llevan quince años Aquí Ni nada que pague Y entonces dice No mi hermano Es que mis deudas Ya las pagó El Señor Todas quedaron Atrás Mis culpas Él pagó En la cruz Ahora yo soy Nueva criatura Usted se lo prestó A la vieja Córdraselo A la vieja Pero como la vieja Criatura está muerta Ahí ya Ya murió la deuda Ahora yo soy Una nueva criatura Usted vio desde que Hace que estoy Más consagrado del Señor Desde ahí ya para acá ¿Usted me ha prestado algo? No Usted no le debo nada Cuéntele de ahí Cuéntele de ahí No hermano Miren lo que dice La Biblia El Señor Ya pagó La cruz Miren lo que dice La Biblia Romanos 13 7 Pagad a todos Los que debéis Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Pague Tu arriendo Pague La luz Hay que pagar Más nosotros Que todos Cristianos Hay que pagar Al que respeto Respeto Al que honra Que honra Al que honra Al que honra Y luego dice No debáis a nadie Nada No debáis a nadie Nada No es que como así Es que los cristianos Hay muchos que deben De que cristianos Hablas tú Si De que cristianos Hablas tú Si la Biblia dice No debáis a nadie Nada Hasta Hay que pagar ¿Cuántos creen Que Dios Está hablando En esta mañana Oiga tan lindo El Señor Nos habla así Con dulce La gente Que sí Pero no Está hablando No está hablando El Señor Hay que pagar Y entonces Usted luego Está aquí Parado Aquí en el altar Dándosela Espiritual Y como con cinco Culegos Ahí que lo están mirando Y aquí ya no Es algo espiritual Y jodí a Dios Hermano Es que hay que estar Lleno del Espíritu Santo Así como yo Ella ¿Qué me estás contando? Si no pagan Lo que debes ¿Qué me estás contando? Porque gente Ahorita no está Felicito hermano No está Felicito Qué bonita enseñanza Amén Qué bonita enseñanza Porque hay gente Que cree que conocía Dios porque brinca Ese culto Estuvo poderoso ¿Por qué? Porque todos brincaron No tiene nada que ver Y claro El predicador Saltó Se subió aquí Hizo una vuelta Candela Uy es que lo vio Lo que hizo Dios mío Es que es un poderoso Y se la pide No hermano Y luego allá También endeudados Con todo el mundo No Eso es una vida Hermano Amén Amén Y aquí no venimos A que nos toquen Tanto la emoción Y no a que nos enseñen Cómo se vive Amén 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 Esto Y aquí claro Con el Espíritu Santo A flor Oye Y que aquí Reciba 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 Y eso le mete Tremendo A zarandeada Y el hermano dice No te puedo recibir Si no me has pagado Y entonces le dice El que debe Dice Todo espíritu Todo espíritu De rencor De odio De venganza Señor Dale un espíritu Perdonador Y el diablo Está hablando Señor Que me pague Que me pague Que me pague ¿Cuándo me va a pagar? Bendícelo Y se va a dar cuenta Que lo bendijeron O que la bendijeron A él o a ella Y el hermano Está esperando A ver si se le acerca Y no se le acercó Vea hermano Que bueno Cuando uno se pare aquí Lo respalde a uno Una vida Te respalde una vida Que lo que salga De tu boca Ya digan Es que es verdad Es que Es que Él vive Según habla Y según piensa Que bueno sería eso Hay que pagar Dice la Biblia En el libro De segunda de Reyes Capítulo cuatro Verso uno dice Una mujer De la mujer De los hijos De los profetas Camó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido El acreedor Para tomarse Dos hijos míos Por siervos Y Eliseo Le dijo Que te haré yo Declárame Que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva Ninguna cosa Tiene en casa Sino una vasija De aceite Él le dijo Ve Y pide Para ti Vasijas Prestadas De todos Tus vecinos Vaya Preste vasija Va Pero traiga Las vacías Gloria al Señor Y cuando una Está llena Ponla aparte Y se fue La mujer Y cerró La puerta Encerrándose Ella y sus hijos Y ellos Le traían Las vasijas Y ella Echaba del aceite Cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo A un hijo Suyo Tráeme A una Otra vasijas Y él dijo No hay más vasijas Entonces Cesó El aceite Vivo ella Luego Y lo contó Al varón De Dios El cual Le dijo Ven Y vende El aceite Y paga A tus A creedores Y tú Y tus hijos Vivir De lo que Quede Hermano Lo primero Es pagar Lo primero Si usted Se arrimó A alguien A prestarle Algo Cuando Dios Lo bendiga Vaya Y pague Y luego Diva De lo que Le quede No se ponga A vivir Y si me queda Le pago No eso no es de Dios Eso no es Eso no es Vea Quien lo creyera Pero esta enseñanza Es espiritual Esto es Lo que estamos Hablando de aquí Es espiritual Es espiritual No se trata De brincar Tanto Ni de gritar Tanto Se trata De vivir Como a Dios Le crea Que se viva Vaya Y venda Y luego Pague Y luego Si le queda Deje su antojo Deje su gusto Váyase Para el Burger King Pero con lo suyo No con lo de otros Que sabe Que está esperando Que usted le pague Eso es deshonesto Eso no se hace así Eso no se hace así Es mejor seguir siendo amigos ¿Verdad? Ahora no vaya De pronto Alguien a decir Bueno Que le diga El esposo A la esposa Mi amor Invítame La esposa A la esposa Invítame A un helado No, 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 no Porque tampoco Es del tacaño No, 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 no Es que el pastor Dijo Hay que ahorrar Hay que administrar Bien, sí Pero un heladito Mi amor Tú y yo solitos Un heladito Solo Yo chupo por un lado Yo chupo por el otro No, 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 no Lo del Señor Aquí nos da un ejemplo De la escritura Lo que hizo esta mujer Fue, vendió Y pagó Pagó Y luego Con lo que le queda Vivió Dios es el dueño De todo Y Dios le puede Bendecir a usted De una manera Grande Pero qué bueno Que nuestro corazón Este limpio Para recibir Esa bendición Y administrarla bien Saber administrar Esa bendición Así que el dinero Se administra mal De esa manera Derrochándolo Gastándolo En cosas innecesarias En cosas innecesarias Hay gente Que Que le queda comida Conocimos una familia A ver ¿Dónde está La mujer más hermosa Del universo entero Y sus alrededores? O sea Ahí está ¿Se acuerda? Y él Oiga Le quedaba comida Y la tiraban ¿Por qué? Porque no Ellos están acostumbrados A que si Hoy comieron A la noche Tiene que ser Una comida diferente Y al otro día Pues ni qué hablar Eso ya no vale Eso ya no vale No saben Lo que se pierden Los frijolitos Tras los chavos No saben No saben lo que se pierda Esas lentejitas Ahí Revolta ¿Verdad? Dí hace 15 días Dice la Biblia Que el Señor Jesucristo Multiplicó Los panes Y los peces Y sobraron Y sobraron Y entonces Los discípulos Dijeron Uy Estas sombras Dejémoslas ahí ¿No? ¿Verdad que sí? Así dice ¿Qué dijo el Señor? Eh Recojan lo que somos Recojanlo Recojanlo Y de lo que somos Le dio la bendición A cada uno Le dio la bendición A cada uno Pero claro Usted hoy Come una cosita Y ahí tiene comida Para repetir Y dice No, no, no Eso Tiremoslo Más Otra parte Por aquí Vámonos para el El foster Hollywood Vámonos para allá Hay que aprender A venirse Bien el dinero Ahora No sé qué horas son Me dice la hora Cinco para las dos Cinco para las dos Ah, no Tenemos una hora más ¿Cómo se administra bien el dinero? Regálenme 10 minutos solamente Cuéntenos ¿Cómo se administra bien el dinero? Recuerde que Prioridades son prioridades Prioridades son prioridades Usted debe de tener un presupuesto mensual Tener una agendita y un bolígrafo Y escribir lo que le entra Y los gastos que tiene Lo debe de tener Porque ¿Quién de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos? A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla Primero se siente Y mira Ok Yo puedo terminar esto Y calcula No sea que la dejes habitada Y luego vengan ¿Qué? Los enemigos Y digan Uh, le he quitado Del coche al banco Mira, le he quitado La casa al banco ¿Vio? Que estén esperando Y que usted le quite Algo Solamente porque usted No tuvo la cabeza fría Para sentarse Y hacer cuentas Bueno Si me voy a meter en esto Aquí tengo el trabajo Bueno, tal, tal Aquí pago aquí Aquí pago allí Aquí pago aquí Aquí pago aquí No, me queda de sobra Puedo meterme aquí No, usted la dijera Sin hacer cuentas Usted se mete ahí de una Hay que calcular Eso se llama planificación Hay que planificar No debo olvidar Que los números Son exactos No podría gastar Más de lo que gano A no ser De que me empiece A endeudar Si te empiezas A endeudar Entonces, claro Ahora sí Gasta todo lo que quieras Ejemplo de un buen Presupuesto Primera de Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto Por tanto Os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Dígame Aunque luego Este punto de Mateo Que es una enseñanza maravillosa Luego lo ampliaremos Pero que es más grande O que es más difícil hacer Que será más difícil Para Dios Darte la vida O darte una hamburguesa Que será más difícil No, pero Ninguna Porque Él es Dios Pero pongámosle una En una balanza Yo creo que a la vida No Entonces si el Dios Que dio lo más difícil Que es la vida No será capaz De darte unas papas Una hamburguesa Un arroz Una ¿Cómo qué? Tú estás diciendo Oye el Señor ¿Qué es la vida Más que el alimento? O el cuerpo Más que el vestido El Dios Que me dio Esta figura Este cuerpo Esta figura Este figurón También me viste Dígase lo mismo Míres en su figura Y diga Uy El Dios Que te dio Tu cuerpo Tiene todo El poder Para también Vestirlo No se afanen Por eso No se afanen Ni por el alimento Ni por el vestido Que Dios Hermano Dios es nuestro sustento No se afanen Dicho eso Entonces viene El primer punto De lo que es Ser un buen Mayordomo De lo que es Empezar a administrar Bien lo que Dios Nos da E hizo Jacob Voto diciendo Si fuere Dios conmigo Y me guardare En este viaje En que voy Y me diere Pan para comer Y vestido Para vestir De todo Lo que me dieres El diezmo Apartare Para ti Uy Que poquito A veces Pero es verdad ¿Sabe cuándo Hizo Jacob Ese voto? Cuando estaba Acostado En una rume De piedras De piedras Ahí Uy Señor Si usted Viene conmigo Y me cambia Estas piedras Por un colchón En el cual Yo pueda Descansar bien Si usted Me bendice Si me da Pan para comer Si me da Vestido Para vestir Señor mío De todo Lo que usted Bebe Lo primero El diezmo Lo saco Para usted Pero es que Queda Para atrás Que todo Es de Dios Todo es de Dios Y él Lo bendice Y luego Nosotros Porque hay gente Que no le da A Dios Lo que es De Dios Pero le Quieren Recibir Recibir Lo primero Es darle A Dios Lo que es De Dios Dar al César Lo que es Del César Y a Dios Lo que es De Dios Un buen Administrador Lo primero Que hace Es sacar Lo que es De Dios Es sacar Lo que es De Dios Hubo una ocasión Que yo estaba Sin trabajo Y los hermanos Daban su diezmo Y daban sus votos Y sus ofrendas Y yo sentado En la silla Y el hermano Hubo un voto Para comprar Unas sillas Y yo sentado Sin poder Levantar la mano Y recuerdo Que yo le dije Al Señor Luis Señor Dame un empleo Dame un trabajito Para poder Yo también Participar Yo soy miembro De aquí Yo quiero participar Señor Ayúdame Y el Señor Tan bueno Que me dio el empleo Que me dio el empleo Y cuando me pagaron El primer sueldo El primer mes Recuerdo Ochocientos euritos Me pagaron Ochocientos euros Y entonces Dije Bueno Esto es aquí Esto es aquí Esto es allí Uy Esas zapatillas Están como bien bonitas Me compré Esas zapatillas Bueno Que vamos a chupar Helado Que bueno Señor Lo siento Es que tú sabes Señor No tengo Pero le había pedido A Dios Que me bendijera Y ya cuando tengo La bendición en la mano Porque a veces Nos quedamos Con la bendición Y desechamos Al que bendice Que negocio Tan mal Es mejor Quedarnos Con el que bendice Porque la bendición Se acaba Pero el que bendice Es eterno Siempre estar ahí Y bueno Me quedé así Cuando Una semana más adelante Me llama el jefe Allá en el trabajo En la pescadería Empacando pescado Y todo eso Y me llama el jefe Que suba a la oficina Y me dice Bueno señor Edison Para decirle Que usted no pasó El periodo de prueba Se me vino a la mente Todo Yo como así No si es que Estamos saliendo Del personal Y aparte Usted es el más nuevo Entonces Usted es el primero que sale Y después del periodo de prueba Y yo Ah bueno Oiga Yo me fui triste Cogí mi motrico Me fui triste Pensando aquí cosas Pero no me atreví A decir nada A decirle Señor Ayúdame Nada Sentí vergüenza Sentí una vergüenza Con Dios De verdad Que si Hace caso conmigo Yo a veces Confieso mis pecados Por ahí de vez en cuando Yo confío En que esto No sale de aquí Aquí queda esto Aquí queda esto Oiga hermano Y ahora yo Como me arrodillo Decirle No era capaz Me arrodillaba Y le decía Señor Usted es tan bueno Señor Te amo Señor Deme palabras Para acreditar Señor Ayúdeme a ganar almas Pero tenía un nudo Aquí para decirle Señor Me quedé sin trabajo Tenía un nudo No era capaz De decirle eso A Dios No era capaz Sentía vergüenza Con Dios Avergonzado Con Dios Hasta que un día No aguanté Vieron el Señor Ustedes ya lo saben Para ustedes como estoy Le quedé mal Le quedé mal Señor Pero no le merezca Hágame otro 14 Deme otro empleito Y ahí sí Usted sabe que ahí sí Y al fin de semana Hay otro empleo En el McDonald's Donde me ganaba 200 euros Al principio Y claro Es que me quedan 180 Uy yo quedé con 180 Señor Y no Señor Deme un corazón generoso Lo que es suyo Es suyo Y antes de salir del templo Daba mi bien Antes de que el diablo Me revolcara En el McDonald's O en el burger Y está Gastándome lo que no es mío Y aprendí a ser De fiel a Dios Lo que es de Dios Es de Dios De todo lo recibido De su mano De eso mismo ¿Qué? Le damos Él es el que nos bendice Él es el que nos bendice Y ahí en Primera de Reyes Capítulo 17 Gloria al nombre del Señor Hay una historia Entre Elías y la viuda Elías ¿Qué? En esa región Había hambre Y había Y había escasez de agua Elías estaba aquí Siendo bendecido por Dios Dios lo alimentaba Enviaba cuervos Para que lo alimentaran Porque Dios no deja morir De hambre a sus hijos Va a usar al que quiera Al que tenga que usar Dios lo usa Pero allá Había una viuda Que tenía un hijo Y se estaban muriendo De hambre Y ya tenían en mente Hacer su última cena La última cena de ellas De esa viuda Y su niño Y le dice El Señor Elías Hombre Elías Levántate Y vente a Zarepta Porque allí le dio orden A una viuda Para que te sustente Me imagino a Elías Una viuda Dicen que la viuda La tienen toda Uy Que bendición Seguro Voy a vivir Saboso Voy a vivir bueno ¿Verdad? Cuando llegó Elías Donde la viuda La viuda era Que estaba con qué Recogiendo leña Y el día En la viuda Dice Dame un vaso De agua Le pidió agua Que era un tesoro En ese tiempo Agua Porque no había agua Los estanques Se habían secado No había Y el agua En vida Y esa Pueda Ah sí señor Y fuera Te dejó su vasito De agua Y hazlo Bueno Una cosa más Hágame una tortita Hágame una tortita Y bien bien sabroso Y entonces La mujer dice Ah no Ahí si no Porque solo tengo Que este puñado De harina Y esta gotica De aceite Para hacer una tortita Para mí Y para mi hijo Y nos dejamos morir Y ya no hay más comida No morimos de hambre Y le dice Elías Bueno vaya Como ha dicho Pero tráiganme a mí primero A ver Espérate un momentito Tú me estás diciendo Que yo me saqué El pan de mi boca Para dártelo a ti Que era un extraño Tú me estás diciendo Eso Ahora Yo lo podría hacer Pero tú me estás diciendo Que yo le quité El pan a mi hijo Para dártelo a ti Estás loco Tú estás loco Tú estás mal ¿Qué haces? ¿Qué haces Pidiéndome eso? Elías Vaya Vaya Como le he dicho Ah Una cosita más Háganmela bien Hechecita Y póngala bien Dentro del carbón Oiga Está exigente Y todo Qué morro Está exigente Y todo Lo quiere así Y así Y así Vean hermanos La bendición No era para Elías La bendición Era para esa mujer Esa mujer Esa mujer Podía decir No te lo doy Esto es mío Bueno Cómatelo Y muérete Pero Pero qué Esa mujer No hizo eso Esa mujer Dijo Ah Como que sí Porque Tranquila Haga como ha dicho Porque Jehová ha dicho Que el aceite No menguará Y la harina No escaseará Dios te va a bendecir Wow Que hizo esa palabra Y claro Ayer llegó Elías Con la tartica Aquí hay ciertas Cosas que no tiene Que entrar a analizar Número uno Cuando Elías dice A mí primero Es que Dios Es primero Primero en lo de Dios No importa la necesidad Que tú tengas Primero en lo de Dios Honra a Dios Y Dios te va a honrar A ti Tú deja que Dios Te defienda Pero es que parece Ilógico Si me gano 500 euros Y bueno Y entonces El alquiler Vale Vale 520 Y si doy 50 Del diezmo Me quedan cuatro Me quedan faltando Antes más Dios está mal De la cabeza Dios qué Quién es ese Dios Que no sabe multiplicar O qué no sabe sumar Porque parece Como algo ilógico Algo incoherente Eso el de afuera No lo entiende Pero el que es espiritual Sí Sabe que La matemática Del hombre Es diferente De la matemática De Dios Sabe que Para usted Y para mí 5 más 2 son 7 Pero para Dios 5 panes más 2 peces Son cantidades De personas alimentadas Miles La Biblia dice Un hombre Hará huir a mil Si un hombre Hace huir a mil Pues dos Hacen huir a los mil En nuestra matemática La matemática De Dios No es así Un hombre Hará huir a mil Y dos a diez mil ¿Cómo es eso? Es la matemática De Dios En la matemática Nuestra Se multiplica Por cero Y da cero Pero en la matemática De Dios Dice Que multiplica Las fuerzas Al que tiene cero Y le da resultado Al que no tiene Ningunas Entonces Todo depende De cómo usted Administra Si usted Primero Tiene en cuenta A Dios Pero si usted Deja a Dios De último Hermano Si usted Deja a Dios De último Claro Con razón Subir es así Con razón Subir es así Hay quienes Se privan De las bendiciones Porque no son Generosos Y dice Hay quienes Reparten Y les es Añadido más Y hay quienes Retienen más De lo que es justo Pero vienen A pobreza Dios a usted No le pide El 15 El 20 O el 30 O el 40 Es el 10% Nada más Pero hay quienes Retienen más De lo que es justo Y vienen a pobreza El dinero Se le vuelve Algo entre las manos Algo entre las manos No saben Qué hacer con él Pero si usted Ponía a Dios Ahí en sus finanzas No sólo para pedir Sino también Para darle a él Lo que es de él Es más Dios pudiera Pedirnos el 50% Y se lo daríamos Porque todo Es de Dios Pero nos piden 10 Y no porque Él lo necesite Sino que es una manera De vencer Un espíritu Avaricioso Egoísta Y de inclinación Al dinero Es una manera Que Dios hace Para tratar Con nosotros Con nosotros Así que esa mujer La viuda Lo que hizo allí Fue que a Dios Ayudas A Dios Primero Eso se llama Primicia Entonces de marco Tenemos nuestro punto De primicias Esto se llama Primicias Tráeme a mí primero Y luego come tú Y tu hijo ¿Sabes qué es lo bonito? Que esta mujer Comió por casi dos años Casi dos años Se acercaba a la cocina Y ahí había harina Y aceite Casi dos años Dios bendiciéndola Porque creyó Una palabra Hay personas A las cuales Dios bendice De golpe y caro Uy Que bendición Pero hay quienes Que como la viuda Cada día Reciben su porción Una horita de trabajo aquí Cinco horitas de trabajo allí Una llamadita Para hacer cualquier cosita Por aquí Otra por allí Y Dios va bendiciendo Día a día Día a día Vamos a dejar aquí Amados hermanos La próxima semana Continuamos Continuaremos Con esta Con esta enseñanza ¿Cuántos hemos entendido Hoy algo? Quédese con esto Pague lo que debe Y dele a Dios Lo que es de Dios No sea Escaso con Dios No sea escaso con Dios Que Dios es el que nos da La fuerza todos los días Para levantarnos A trabajar Dios es el que nos da La paciencia Para aguantarnos A ese jefe A esa jefa A esos compañeros De trabajo Que a veces Descubrense Insoportables Pero Dios nos da La fuerza Y nos ayuda Cuando Dios te bendiga Acércate Y dale a Dios Lo que es de Dios Pero no se lo de De cualquier forma Dile a Dios Que te dé Generosidad Y que te dé Ese gozo De dar Más de una ventura De dar que recibir Y acércate Hasta con lágrimas En tus ojos Diciendo Señor Gracias Esto es una muestra De que en verdad Usted es fiel Usted me bendice Usted está conmigo Claro Si Dios no te ha dado nada Pues que vas a dar Pero si Dios te ha dado Acuérdate de No importa la cantidad Puede ser un euro Puede ser cinco Puede ser diez Puede ser cien Pueden ser miles Que el dinero Para Dios No es nada Para nosotros Puede significar algo Pero para Dios No Para Dios No Lo que para el hombre Es riqueza Para Dios Son elementos De construcción Calles de oro Y mar de cristal Imagínense Así que seamos Fiel a Dios Voy a invitar Que se pongan Sobre sus pies Vamos a hacer una oración Ahí donde estamos Y vamos Quiero que alguien Levante su mano Y diga Señor Enséñame A hacer un buen Mayordón Y si usted siente Que esta palabra Ha llegado a su corazón Dele gracias a Dios Si usted sintió Como un escozón Como algo por allá Y dile Señor Gracias Porque me estás enseñando Me estás enseñando Dígale Señor Enséñame A hacer un buen Mayordón Una mujer Que diga Señor Enséñale A mi esposo Enséñale A mi esposo Un esposo Que diga Señor Dame sabiduría Dame sabiduría Para administrar Bien Lo que tú me das Lo que viene De tu mano De los recibidos De tu mano De eso mismo Te damos Si usted es consciente De que Dios Le ha bendecido De eso mismo Es que le damos A él Alabanzas Al nombre De Jesús Aleluya Gloria Al nombre De el Señor Aquí está La presencia De Dios En esta mañana Y a él Sea la gloria Aleluya Por si me ha bendecido ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Enséñeme a ser un buen ayordomo! ¡Malentido! ¡Todo es tuyo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Malentido! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!